Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Nonora Flash Player Como pueden leer en el titulo y en la pantalla vamos a estar jugando Super Mario Star Scramble 3 La ultima entrega de esta saga de juegos que ya de hecho Si prefiero que se acabe ya porque no me gusta mucho que digamos Pero mira los sprites de Mario están diferentes me gusta mucho como se ve Se ve bonito de hecho Vale nos movemos de lo típico las flechas saltar con Z o espacio y disparar bolas de fuego con la X Esa es una novedad que tiene esto que es que ya podemos lanzar bolas de fuego Mira tu Round Games The best game around Vale venga ya Venga ya que esto va a ser un poquito turra así que vamos rápido Mira tu encima tiene el tema del Uh Mira tu Este esta muy bien hecho Este si me gusta Vale ahora tengo la flor de fuego Sabía yo que había uno de estos que si me iba a gustar Mira tu hay un Mira tu los cubos esos son muy importantes hay que pillarlos siempre Venga aquí me da 3 monedas Yo lo que se que voy a ir con toda la velocidad del mundo Ya que si no me equivoco la batalla contra el jefe es más fácil en este juego que en los anteriores Venga ya tenemos los 3 cubos Venga ya tenemos los 3 cubos O sea lo bueno es que Mira tu Se abre eso Ahora nos dice que tenemos que regresar Este si esta muy bien hecho Digo no se si habrá una cuarta entrega de este juego O sea el numero 3 si porque el Ghost Island no cuenta porque Porque no forma parte de la historia canónica en si Pero venga ya Venga ya continuemos Ahora si Lo importante de conseguir esos cubos rosados es que cada vez que Bueno si conseguimos todos los que nos piden en un nivel Bueno si conseguimos todos los cubos rosados pues al final desbloqueamos un nivel secreto O bueno más que secreto Bueno secreto no es ya que Aparece justo al final al lado del nivel final Vale hostia donde están los otros cubos Ah vale tiene que estar por aquí Vale aquí hay uno Vale mucho cuidado aquí Venga ya Venga tu aquí este el otro Venga ya Ahora si nos vamos con toda la velocidad Venga ya Lo bueno es que me dan monedas Me dan monedas infinitamente y eso es bueno Vale ya Entramos aquí Venga tu voy a dar un nivel bajo Un nivel underground Este está muy bien hecho Me gusta más este que los otros dos anteriores Venga ya conseguimos una estrella ahí Cuidado aquí Vale cuidado que los Beatles Tienen la capacidad de no Ah vale Pensaba que no se morían con las bolas de fuego Como en el Mario original Venga ya Uff No he pillado esa moneda pero bueno no importa Igual me regalan monedas al finalizar el nivel Debo tener mucho cuidado ya que aquí Obviamente si me golpean pues pierdo los power ups Pero no me voy a morir de un golpe como siempre Ya A diferencia de los anteriores no me voy a morir de un golpe Venga ya entramos al nivel 4 Hostia apenas llevo 3 minutos grabando eh Es que estaba viendo Más que estaba viendo Estaba tratando de ver cuánto tiempo me iba a tomar este Este juego en grabación Y al final me decía que iba Me iba a tomar como unos 20 minutos Yo la verdad no me lo creo Venga puedo entrar por aquí Venga si Venga ya ahí Cuidado con ese Uff Por poco que me pega Vale ahí tenemos otro cubo rosa Que yo ni siquiera sé de que están hechos esos cubos rosas Venga ya Uff Wow que bug Manté al Koopa con la flor Bueno con la bola de fuego Y también le pude saltar encima Vale vale vámonos Venga ya Venga ya Ahora si venga por aquí Lo bueno es que Mario camina bastante rápido Venga ya Venga uff Me falta una sola moneda para subir Bueno Venga ya Ahora si Venga vamos a ver cuántos niveles hay en total Antes de que nada Vale mira Están 10 niveles El nivel final del jefe Que es el número 11 Y el nivel secreto Que es el de los cubos rosas Que es el número 12 El punto es que ese Ese El de los cubos rosas Tiene un detallito bastante bonito O sea si acaba de rimar Y no me ha gustado esa rima Venga ya Cuidado aquí A ver Venga pilla este cubo azul Pilla esta estrella Vale Este bit lo quiero matar por si acaso Vale Vale Venga ya Vale este también se muere Venga aquí hay otro cubo rosa Vale esto que es Vale una moneda Voy a pillar todas las monedas que yo necesite Porque Las voy a necesitar para el combate contra el jefe Vale ya pillo la última estrella Y ahora solamente me falta Solamente me falta el cubo rosa Vale Esta vez Las estrellas si son estrellas Y no soles Ya que Bueno si los soles son estrellas Pero son Bueno El sol El sol es una estrella Pero Esta vez tiene la apariencia de una estrella Y no la de un sol Venga Vámonos al nivel 6 Venga tu Venga tu es que me encanta este Osea No es el tema original Del Del Osea Si no me equivoco Es del tema atlético Del New Super Mario Bros Para DS Si no me equivoco Venga Ahí arriba hay un bloque Tengo que pillarlo Venga ya Un cubo rosa A ver Ah mierda Mierda Me ha golpeado Uy me lo quita todo Venga ya Lo bueno es que hay objetos Lo malo es que he perdido esto La flor de fuego Es algo que yo no quería que pasara Venga ya Pilla esto por favor Vale ya Ahora mucho cuidado De no caerte entre los rexes Venga ya Ahora si Nos vamos de nuevo Cuidado con la planta piraña esta Venga ya Nos vamos Dios el paragumba ese ha desaparecido Lo quería aplastar Pero bueno Estoy seguro que voy a encontrar Una flor de fuego En el siguiente nivel Venga ya Venga ya Al nivel 7 Vale vamos a ver Uy cuidado con esto Venga ya Vale Uy Cañones Hay cañones aquí también Venga un cubo azul Bueno cubo azul digo Cubo azul digo Cubo rosa Vale Mucho cuidado aquí Vale esa moneda Esa moneda la pillaré De regreso Venga Uh 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 Cuidado Venga ya Una flor de fuego aquí Vale Deshace de esto Venga ya ahora si Por aquí por aquí Cuidado que he visto un cañón por ahí Y se muy bien que me va a disparar En cualquier momento Vale corre corre Venga ya aquí Este último cubo rosa Lo que tenemos que hacer Es simplemente venir por aquí Oh otra flor Oh mierda Me ha golpeado En serio No me lo puedo creer Me ha golpeado Venga ya Ya obtenemos la última estrella Pero dios Como que me haya golpeado En el último momento Bueno es que no me golpeé En el último momento El punto es que Estaba atravesando el suelo Y me hizo daño Venga ya Ahora si vamos rápido Por favor No quiero saber más De esos cañones Venga ya Dios Eh vale Vámonos al nivel 8 Otro nivel bajo tierra Vale mucho cuidado aquí Mierda Ha salido de repente La puta piraña Y me ha comido Vale Vamos a ver si esta vez Nos sale de repente La perra esta Eh no 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 Mierda Igual me muero Igual me muero Al final Venga vamos a volver a entrar Vamos a ver si esta vez No me muero Es que me morí Intentando pillar el El hongo Vale Se va a quedar ahí Vale vamos a ver No sale Venga ya Ahora tenemos la flor Bueno la flor digo el hongo Ahora venimos por aquí Y pillamos la estrella Venga ya A ver si no me muero de nuevo Venga aquí un cubo rosa Vale aquí sabía muy bien Que iba a haber algo Otro cubo rosa eh Venga tú la puta piraña Ha aparecido de la nada Me cago en su puta madre Venga cuidado aquí vale Cuidado con el spiny Venga ya Pillamos la última estrella Y ahora nos vamos Dios este nivel Ha estado difícil El nivel en concreto Ha estado difícil Mucho cuidado aquí Venga ya Ahora si nos vamos Tranquilamente Venga tú Este nivel Me ha dado Me ha dado dolor eh El nivel número 8 Me ha dado dolor Venga ya Otro nivel Por así normalito Venga Se regrese para poder entrar ahí Venga así Venga un cubo rosa Venga ya ahora si por aquí Venga A ver si hay un power up por aquí No No hay power ups Venga ya Venga solamente me falta un estrella Y un cubo rosa Vale cuidado con la piraña esta Que son muy hijas de puta Venga un cubo rosa Venga ya vamos a ver si ese bloque me da uno No Que me va a dar Claro que no No me iba a dar una flor Venga ya ahora si Vámonos rápido Vale El destruir los bloques no me da puntos Pensaba que si lo haría Y así obtener monedas Para obtener más vidas Pero venga ya Venga ya El nivel 10 desbloqueado Vamos a ver si esta vez Oh Estamos en el castillo No Mierda Mierda Espérate Venga ya Estamos ya en la parte del castillo Con mucho cuidado Que es que Ese tuomp Que estaba ahí Me ha tomado por sorpresa Vale cuidado aquí Venga ya ahora si de nuevo aquí Vale una flor Perfecto Venga un cubo rosa Vale aquí arriba no hay nada Venga vamos a pasar rápido 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 Ahora mucho cuidado con este cañón Venga ya soltó la bala Venga ahora si Vale otra moneda Dios el remix del Del No se como se llama Pero es un tema del Mario 64 Mola un montón Uff Uff Venga ya Uff Por poco me matan Venga ya al final No Espérate que ahí arriba hay algo Encima me Que mierda Dios la cantidad de cosas que me faltan Venga ya aquí hay Venga ya Dios Dios Para Goomba este me está poniendo muy nervioso Vale vale ya soltó la bala eso Ahora si ahora nos vamos Nos vamos rápido rápido Venga ya ahora si Vale mucho cuidado Venga ya ahora si Venga aquí está El cubo azul y un hongo Venga perfecto Bueno cubo azul he dicho Que no es cubo azul Es cubo rosa Porque me estoy confundiendo así Venga ya Ahora si nos vamos rápidamente Vale hostia Ya me Ya creo acordarme de De la batalla contra el jefe Va a ser horrible Venga ya nos vamos por aquí Vale Vamos a esperar que esta bala se vaya Venga ya Ahora si nos podemos ir tranquilamente Venga ya es Ahora si nos vamos Venga Dios 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 Uy 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 Espérate Uy hay que presionar el botón El botón Presiona un botón sin querer Pero venga ya nos podemos ir a la batalla contra el jefe Venga ojalá que me vaya bien Vale ya está Vale Vale mucho cuidado Oh Un remix del Uy vale vale Cuidado Vale esta mierda va a explotarse o no Vale ya explotó Vale y no me echó daño Vale es que no me había movido porque pensaba que me iba a hacer daño Vale ya Vale por favor explota cuando esté ahí No no lo ha hecho Venga tú una flor Una flor Venga ya Explota Muy bien explotado ahí Venga Viene Pero donde está Vale ahí está Venga ya Vamos a esperar la explosión A ver ahí explota ya Venga ya Vale ya he ganado Vale pensaba que iba a ser más difícil Pensaba que iba a ser más difícil el combate Pero no Vale tú ahí está Peach Ya por fin Primera vez que vemos a Peach en un juego de estos Venga ya Muy bien ya hemos ganado Pero punto Espérate Vale ya me van a poner los créditos Ah si me van a poner los créditos Pero todavía falta el nivel El nivel de los cuadros rosas Así que Bueno voy a hacer una pausa y regreso en un momento Ah bueno no pero espérate que los créditos ya están terminando Si los créditos no son tan largos Venga tú Gracias por jugar Nos vemos la próxima vez Ojalá y que haya una próxima vez Voy a ver si es cierto Pero venga ya Vamos a entrar aquí Vamos a ver Vale venga vamos a saltarnos esto Venga ya Si el nivel me imagino Si el nivel está desbloqueado Vale ahora si Venga el nivel de los cuadros rosas Fíjense como es Venga tú Dios Un nivel en honor a Mario Land Está buenísimo Venga tú A mí me encanta esto de hecho O sea este tema en sí O sea este Este bueno no sé cómo llamarlo Si remix o O premix no sé No sé pero es un tema del Un tema del Mario pero Si no me equivoco lo escuché por primera vez en el Smash Land Un fangame de Smash Bros Pero para la Game Boy Advance Mira tú otra flor aquí Aquí no hay cubo rosa como pueden ver Porque obviamente En el mundo de cubo rosa como que es innecesario ponerlos Venga ya Venga ya Es que me encanta el tema este Dios es un remix buenísimo Venga ya ahora si nos podemos ir tranquilamente Hacia el principio Venga ya He ganado Muy bien muy bien vamos a ver Venga ya todo esto está hecho Así que bueno no voy a decir nada más Bueno espero que les haya gustado este video de Super Mario Star Scramble 3 hasta Espero que les haya gustado este video Y si fue así ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalford y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!